Un asesinato ¡Mátanos a Armando Meléndez! Dos torpes detectives ¡Tenemos trabajo! ¡Trabajo! ¡Cállese! Seis sospechosos Usted, usted, usted Y usted, a usted y a su hijo Mil carcajadas Con su investigación Sánchez y Mejía Nos llevan por un mundo de corrupción Como un favor personal Tendría que pensarlo ¿Cuánto? Amores Me propuso matrimonio ¿Quién a quién? Traición Sos un traidor Pero esta, esto me la pagás Y sexo Quiero mi programa De televisión Ya te dije que tu programa de televisión Lo que tú quieres es un avión Una lancha Asesinato en el meneo Próximamente en su cine favorito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!